Tendría que explicarle al gobierno norteamericano, pero sobre todo a la población, por qué es que no quiere sancionar ese decreto que la Asamblea ya aprobó. Fomilenio es una deuda internacional que debe honrarse pagándole la contrapartida. Nosotros como Asamblea Legislativa, el jueves pasado emitimos un dictamen favorable para ese pago. Si el gobierno ha malgastado este dinero, si lo ha malversado, lo ha mal invertido, o está en cuentas privadas, es el momento de que la Fiscalía inicie una investigación porque el Presidente de la República está en la obligación de sancionar este decreto legislativo. Por lo tanto, hay que dejar bien claro que si no se paga la contrapartida de Fomilenio, es responsabilidad directa del Presidente de la República y del Ministro de Hacienda. ¿Qué imagen quedaría del país? Ese es el peor problema. Que a nivel internacional, el país caería en impago, porque prácticamente esa es una obligación ante un gobierno y un organismo internacional. Una vez más el gobierno entraría en impago, esto tiene como efecto que las calificadoras de riesgo van a seguir bajando la calificación crediticia de El Salvador, todo producto de un mal manejo que hizo o habrá hecho el Ministro de Hacienda y el Gobierno de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!